Bienvenidos a otra clase de dibujo. Primero hice este boceto que representa la indiferencia hacia el tiempo y el ejercicio era hacerlo a gran escala. Después el profe nos corrigió en términos de composición y este fue el boceto ya final modificado. Después lo pasé al papel craft y a mí me gusta trabajar de lo general a lo particular. Entonces empecé por las proporciones y ya después le fui agregando cada vez más detalle. Decidí hacer esta pieza a base de colores y también le voy a poner alrededor una combinación de sanguina, carboncillo y pastel blanco. Y bueno, este fue el primer día de este proceso. Espero que les haya gustado. Bye.